Estos son los titulares en RB Doble Noticias Intervienen a sujeto con arma de juego de dudosa procedencia en las inmediaciones del Puente Bolivia Realizan operativos en locales tras reactivación comercial en el Distrito de Morales Realizan protesta contra Electro Oriente exigiendo electrificación en Ciudad de Dios, Distrito de Morales Intervienen a sujeto con menor de edad que fue reportada como desaparecida en Chiclayo Más de 5 personas fueron atacadas por abejas africanas en el interior de un terreno en el Distrito de Morales Regidor de la Municipalidad Distrital de Morales nos habla sobre el proyecto de encauzamiento y protección de las laderas, sector Bocatoma y Canal de Riego En el Distrito de la Banda de Chiclayo se viene realizando la colocación de postes para el alumbrado público Que se beneficiará a las localidades de Las Palmas y 3 de Octubre Presidente del Comité de Usuarios del Subsector Hidráulico Cumbasa Hoy nos comenta sobre la única punta que aporta al ecosistema para proteger la cuenca de la parte alta